¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar de terminar el desafío de elección del duende gigante. Hace un par de horas estuve en directo con Koji-san y Kamanus tratando de completar este desafío. Lamentablemente como su mufa es demasiado suprema, no pude completarlo en el intento gratuito ya que me quedé con un lamentable 4-4-3. De ahí que en el segundo intento, cuando ya tuve que gastar 100 gemas, me lo tomé bastante en serio y saqué al Shelby Pro. Y conseguí sacarme un 9-0 como le están viendo a continuación. Espero terminar este desafío con un 12-0. No quiero decir mucho, quiero que vayamos a darle de una vez por todas. Vamos a elegir aquí los guardias. Ya saben que es muy importante y básicamente en este desafío dependes en gran medida de la suerte, ¿no? Porque son 4 cartas que te manda tu rival y 4 cartas que eliges tú. Es por ello que tienes que poner mucha atención en las cartas que vas a elegir. Por lo menos, formarte una buena base de un buen mazo. No creo que tenga tanto elixir. Uy, la horda, bolú. No, 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 no. Me van a vacunar, me van a vacunar. Se los digo desde allá, me van a vacunar. No, es que no tengo para el cazador. Vamos rápido, cazador, 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 cazador. ¡Qué destrozo! Es que lo hice mal, en serio. Ya no me da tiempo, chavales. ¡No, puede ser posible! ¡Empate! 6 minutos de mi vida desperdiciados y pude haber ciclado los troncos suficientes. Pero no lo quise hacer por la simple y sencilla razón. De que si ciclaba los troncos y de repente me venía con un push imparable, no lo iba. Pues, bueno, un push imparable, Shelby, es imparable. O sea que no se para. Con lo cual, no podías defender eso. No me lo puedo creer. 6 minutos de mi vida desperdiciados. Vamos a darle a la siguiente partida y esperemos que esta vaya un poco mejor. Por lo menos, más fluida. Aquí me quedo con el rayo, obviamente, porque esta es una carta que está muy buena. Vamos a esperar cómo ataca a mi oponente, porque mi mazo, al ser tan caro, si tiro algo yo, lo más probable es que me acaben fundiendo. Obviamente no queremos eso, ¿verdad? Vamos a tirar el duende gigante aquí en esta zona. A ver si podemos hacer algo cuanto menos decente. Mucho, mucho más tarde. No puede ser. Vuelta a empezar, vuelta a empezar. No pasa nada, Shelby. Borró ni cuenta nueva. Y haz como que esta derrota nunca ocurrió. Aunque ahorita ya no vayas 9-0 y vayas 9-1. Yo no sé qué está sucediendo, pero vamos a darles que esos asiáticos están rotísimos, ¿eh? Aquí me quedo el leñador, me quedo la bola de fuego. Ya estoy un poquito más balanceado, me gusta. Pero tampoco le voy a regalar el golem, porque me puede servir un poquito más. Y tampoco le voy a dar los pillos, porque están fuertísimos en estos momentos. Así que, vamos a hacer algo completamente diferente a lo que hicimos anteriormente. Anteriormente, únicamente nos enfocamos en defender en la mayoría de los casos. Pero es que, claro, la rotación de los mazos no me permitía a mí hacer mucho. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, tratar de tomar la ofensiva de las partidas. O sea, lo que yo quiero es que no me estén reventando siempre. O sea, no quiero estar defendiendo, básicamente. O sea, es lo único que no quiero. No quiero estarme aquí desviviendo por defender y al final no poder atacar en ningún momento. Vamos a tirarle aquí la bola de fuego. Bien. Aunque no sé qué tan bueno pueda ser esto. Bien. ¡Defendimos, eh! ¡La bola de nieve! Sello de aprobación del shell bizcocho. Vamos ahora con el golem. Y a ver qué sucede. ¡Ah! Es en serio. Es en serio que tienes los jodidos puercos reales. ¡No, no, 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 no! Puercos reales y les puso ahí espíritus de fuego. Es por ello que no tiré absolutamente nada. Pero, a ver. Aquí mi oponente se vino un poco arriba. A decir verdad, se vino un poco arriba. Y puede que se le venga una vacunada nivel dios. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que se le viene el mundo entero y el shell bizcocho. Entonces, esto yo no sé. No sé si lo vaya a poder parar. Obviamente, evidentemente no lo va a poder parar. Tiene tornado. Bueno, bueno. O sea, tienes de todo tipo. O sea, tiene tornado, mago eléctrico. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Está brutal esto, eh. Está brutal. Brutal, pero tampoco está insalvable. Tampoco es que esté insalvable la situación. Y vamos a tirar esto. Y vamos a tratar de hacer... Ah, no. Pero es que como no he contabilizado bien el daño que hace este canijo. El gigante duende. No sé si tumba las torres. Si conviene. No conviene defenderlo cuando ya estamos así. Aunque yo creo que me combino. ¿Saben por qué? Porque aún así él tiene que seguir gastando tropas de ese lado. Tiene que seguir gastando tropas en este lateral. Entonces, vamos a esperar a que lleguen los espíritus de fuego. Y le tiramos la bola de fuego a estos canijos. A ver, espero que haya sido la mejor elección. Porque si no, ya se los digo yo que me van a reventar en esta partida igualmente. A ver. Entonces, lo que podemos hacer aquí es gastar esto así. Gastamos esto por aquí así. Gastamos este aquí así. Bien. Los pillos OP. No sé qué tan bueno haya sido eso. A ver. Lleguen. Bien, bien. El leñador llega. El leñador llega. Bien. Le reventamos la torre. Esto. No, bueno, bueno, bueno. Hablé un poquito antes de tiempo. Pero igualmente vamos a tratar de defender. Vamos a tratar de defender con esto aquí así. Y tiramos también esto. Bien, bien ahí. Bien bajada. De pecho. Bien bajadita. Ahí. De pechito. De pechito. Vamos a tirar los pillos. Esta partida es nuestra. Ya tiene nombre y apellido. Y es shelbyclash.com. No, no, no. A ver. Eh, bueno. A ver. Ya tenemos la partida número 10. Siguiente partida. Vamos a ver qué resulta. Espero que en esta vaya todo un poco mejor. Porque me está costando uno y la mitad del otro. En serio. Yo no entiendo cómo es tan complicado ganar estas partidas. Y duran una eternidad. Me quedo de aquí el rayo. Espero. Bueno, la Valkiria. La Valkiria es importante tener una Valkiria en nuestras vidas. Ahora. Yo no sé qué me convenga más. Pero espero que los guardias sean buena elección. Es que si me traen P.E.K.K.A. o Mini P.E.K.K.A. Estoy jodido. Sin los guardias. Obviamente. Golem. Hijo de Dios. No. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al ataque. Es que no me queda de otra. Vamos al ataque porque es que si no me va a reventar. No puede ser posible. Tiene bruja. Lo único que puedo hacer es mirar cómo cae mi torre de a poco en poco. Rip. 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 Otra derrota. Tranquilos. Tranquilo. Te queda un intento. Un intento más, gente. Y nos vamos a la mierda. Ahora sí, chicos. Última partida del video. Vamos a ver si es que lo consigo. Vamos a darle. Por favor, crucen todo lo que puedan cruzar. Y adelante con la elección de cartas. Bola de fuego. Nos llevamos de aquí. Y es que ¿por qué me ponen esta selección? No sé. No sé. La pandilla. La pandilla yo creo que me puede servir más. Pero es que ya dándole las flechas. Bueno, aquí el peca como que ya me ayuda a solventar un poquito. Nos quedamos con el barril de duendes. Porque así ya tenemos una especie de mazo love bait. Y él solamente tiene flechas. Con lo cual, tiene que evaluar si gasta las flechas en la pandilla. O si las gasta en el barril de duendes. Última partida. Pónganme un poquito de música épica. La necesito ahorita. Y ahora sí. Vamos a concentrarnos. Vamos a darle. Seguramente ahorita tirará el ejército de esqueletos para proteger a este canijo. Y yo le puedo tirar el tronco. Y... A ver. Sí, efectivamente. Lo pude haber incluso hecho a manera de predict. Pero no quise hacerlo así. Porque si no, podía cobrarme factura. Y tampoco queremos eso. A ver. Vamos, vamos. Gastó las flechas. No tiene flechas. Por favor, dime que no tienes otro hechizo. Tiene no. ¡Ay! Ya la... ¡No! ¡No! Lo que había gastado. Tonto. Shelby. Lo que gastó fue el ejército de esqueletos. En... Bueno, bueno, bueno. Un poco distraído ando ahorita. Es que, hombre, las casi dos de la mañana y yo aquí grabando como loco. Pero bueno. Yo creo que la cosa no va tan mal. Tiene espíritus de fuego y tiene flechas. Ya si tuviera el tronco ya sería... Una auténtica barbarie. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. Vamos a tirarle esto por aquí así. A manera de predict. No, no, no. Ah, bueno, 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 bueno. Bien, bien. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me fascinó. Y vamos a tirar este por aquí así. Bien. ¿Tirarán los espíritus de fuego? Tiene que tirarlos. No. Bueno, 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 bueno. Bien, bien. Me gusta. Me gusta lo que veo. Y el barril lo vamos a tirar un poquito más atrasado. A ver si consigamos colarlo. A ver si lo colamos, si lo colamos. A ver. Tiramos aquí esto. Para forzarlo a que gaste algo más. Y ahora sí se le viene. Se le viene. ¡Uh! Gasta las flechas. Conecta el P.E.K.K.A. Y sigue conectando. Y vuelve a conectar. Y nos vamos a cargar a ese duende. Es que obviamente mi oponente no tiene absolutamente nada para frenarme. Vamos a defender esto. Últimos 49 segundos de la partida, de la partida, chavos. De la partida. Única, única. No sé ni qué me está pasando, que me estoy volviendo loco. Vamos a ver. Vamos a tratar de comentar esto como si fuésemos unos auténticos cracks. Tenemos aquí la pandilla de duendes. A ver, ¿qué hacemos? Yo creo que mi oponente ya no gana. Ya no gana en serio ni haciendo un ritual satánico nivel, nivel, nivel pro. Es que ya no gana, en serio. Yo ya lo dudo mucho. Pero a ver, tampoco hay que darlo por muerto, ¿eh? Porque nos puede dar una sorpresa y me revienta en un 2x3. Ahí me va a hacer muchísimo daño. Bien. Me hace el daño que yo pensaba. Excelente. Pero hay que defender esta torre. Yo creo que ya está hecho. Ya está definido. ¡Nos llevamos a casa! ¡La doceava victoria! ¡Sí, señor! ¡Lo tenemos! ¡Doceava victoria! Recogemos la recompensa. Y nos dan en total 21 porque, claro, ya me habían dado uno en un cofrecito de coronas que abrí hace unos instantes. Entonces ya lo tenía desbloqueado. Conseguimos las 12 victorias. Después de todo, no soy tan manco como ustedes creen. Es que me dicen, Shelby, uno de arena selvática juega incluso mejor que tú. También como que exageran un poquito, ¿no? No se pasen, me hieren. A ver, puercos reales. Tenemos por aquí también unos bombarderos, unos bárbaros todos guapos ahí. Tenemos también por aquí duendes lanzadardos. Y por último, me hubiesen gustado, en vez de sus 5 verdugos, 5 duendes gigantes. Ahora que ya tenemos la nueva carta, quisiera salir a probar suerte. Con las nuevas ofertas. Y quiero ver si consigo más duendes gigantes. Deseenme mucha suerte. Vamos a empezar con la primera. Voy a abrir todas y cada una de las ofertas. Ya lo tenemos aquí. ¡Listo! Y vamos a abrirlo. Este cofre me resulta interesante porque pueden cambiar las cartas. Así que tenemos dos venenos. Dos venenos, los cuales evidentemente voy a cambiar. A ver si es que salen los duendes. No, esos duendes no queremos. Queremos, tampoco espejos queremos. Me quedan dos rayos, por favor. ¡Vamos! No, pues no, no sales. A ver. Aquí se puede venir el duende gigante. Por favor. No. Príncipe. Vamos ahora con la siguiente oferta. Vamos a darle aquí. Lo tenemos listo. Una legendaria guapa, por favor. Una legendaria guapa. Guapa, 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 guapa. El arquero mágico. No está nada mal. Nos faltan 8 para mejorarlo. Y ahí tenemos las monedas. Coleccionista de cartas también. Y el token épico. Épico. Ahí estamos. Vamos ahora a abrir el cofre del rey legendario. Me hace mucha ilusión comprarlo porque aquí ya me viene un token legendario. Además de que vienen 80 mil moneditas de oro y también mil gemas. ¡Listo! Comprada. Y se viene. Se viene, señoras y señores. Por favor. Desenme suerte, chicos. Desenme suerte. Espero. A ver. Esto da un poquito igual, ¿no? Ya lo tengo al máximo. A ver. De aquí no sé qué elegir. Bueno. Es igual. Es igual. Es igual, Shelby. Ya la tienes al máximo. No, no. No me lo puedo creer. Es que, en serio. Me tiene que salir sí o sí el gigante duende. Nos quedamos con la ballesta. De aquí nos quedamos con... Bueno, da igual. Ya los tenemos al máximo. No importa. Lo demás es oro. No puede ser posible. Es que no me lo creo. Bueno. Guardias. Guardias ya para... No puede ser. No me salieron los... No me salieron más duendes gigantes. Es una lástima. Pero de aquí me quedo... De aquí nos quedamos... ¡El barril! ¡El barril! Porque estamos cerca de poder mejorarlo al máximo. Y por último tenemos la legendaria. Tenemos la legendaria que sería elegir entre tronco y mago de hielo. Bueno, nos quedamos con el tronco ya para ir poco a poquito maximizándolo. Y bueno, es lo que hay. Lo que sí, lo único bueno de aquí es que me dan este token legendario. Vamos a comprar ahora las reacciones de los bárbaros. Y ojo, les explico mientras compramos los barbarinos. Voy a hacer un sorteo de tres packs de emotes. Y este sorteo va a finalizar el domingo en el stream que haremos ese día. Seguramente sea un stream subiendo copas, así que no se lo pueden perder. Daré a los ganadores en vivo. Vamos a comprar ahora la última oferta. La de 949 pesos, ¿eh? Un poquito cariñosa la oferta, pero vamos a poner aquí el dedo y vamos a ver qué sucede. Espero que me salga algo bueno. Espero que sí. ¡Ya me acabé el saldo! ¡Ya me acabé el saldo del iTunes Store! Bueno, nada, tampoco no podemos comprar todas las ofertas. No somos millonarios. Lo que sí mantengo es el sorteo. No se lo pierdan. De igual manera, lo publicaré en Twitter para que vayan a cumplir ciertos requisitos. Y también lo pondré en la descripción de este video para que todos ustedes puedan participar. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que se hayan divertido, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que si les gusta el contenido que les traigo siempre al canal, no olviden dejarme un buen like, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga un nuevo video o cada que estemos en directo. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!